No, no ha sido buena, sobre todo la primera parte, la han sido mucho mejor que nosotros en la primera. En la segunda parecía que con el gol a favor y la expulsión del portero pues iba a poner un poco mejor las cosas, pero ha sido todo lo contrario y no se han superado, yo creo, en todos los aspectos y se han llevado el partido. Yo arriba no he jugado mucho, pero sí que he jugado alguna vez y hay que adaptarse a la posición que decide el entrenador y la verdad que me encuentro un poco más a gusto por detrás, pero arriba también he jugado muchas veces y bueno, yo creo que eso no ha sido el problema, el problema ha sido que han sido mejor que nosotros, sobre todo en la primera parte, como te digo, y no se han llevado el partido. De momento no nos han dicho ni la hora ni no se han asegurado que sea el martes, pero bueno, sí que es cierto que se está hablando que nos van a llamar y lo que espero es que para hablar de las cantidades que se deben y para cómo ha ido la temporada, supongo. Pues para mí, a ver, bueno, complicada, ¿no? Yo nunca he estado en esta situación de... He jugado, pero bueno, por H o por B siempre me tocaba salir del equipo y deportivamente para mí no ha sido buena. ¿Y para el equipo? Para el equipo yo creo que tampoco, ¿no? No se han cumplido los objetivos a los que veníamos todos y la verdad que yo creo que también ha sido un poco negativa, ¿no? Se puede poner 40.000 nombres, ¿no? Pero en principio sí porque era una plantilla planificada para estar ahí arriba, ¿no? Y conseguir ya no solo el objetivo del play-off, ¿no? Sino ascender. Y la verdad que no se ha cumplido ninguno de los dos y todo el mundo muy jodido, ¿no? Bueno, no para olvidar. De estas cosas son cuando más se aprende. El éxito te relaja. Otra vez ya no sé si lo dijo un tío que se llama Bielsa, lo que pasa es que igual si lo dijo yo queda un poco como más pringado. Pero yo creo que de esto pues no lo va a valer para el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!